Leí un término con el cual, digo, describiste el no de una mujer, de una mujer que nos gusta mucho, con la que queremos compartir el resto de nuestra vida. Desasosiego, has escrito. Ajá, lo que siente uno, ¿no? Sí. Para expresar la frustración de un tipo ante un levante frustrado, ¿no? Un levante desasosiego, has escrito. Te olvidaste, por supuesto. Algunos tipos, y también volvemos al machismo, sienten indignación. Eso no está bien. ¿Enojó? Bueno, sienten tristeza, en cierto modo humillación, si vos querés. Claro. Pero indignación. Estoy y reclaman. ¿Cómo? Vos me decís que no a mí, dice el tipo. Mire esta lo que... Hay una pequeña exhibición hasta de curricular, ¿no? A mí que tal cosa con fulana y con vengada, a mí que tengo una camioneta de 4x4, a mí que vivo en tal lado, a mí que te pagué 26 copetines. Sí. O después comiendo o tomando el café con leche con amigos, a la vuelta, ¿no? Cerrando la noche, comentándolo con alguien. Me dijo que no. A mí. A mí. Mientras mojan la media luna. Hay otra cosa, y con esto quizá terminemos, que es la de buscar una razón casi externa a las propias virtudes para el rechazo. Me rechazó porque ella está muy influida por las amigas, porque sabe que yo soy muy mujeriego. Me rechazó porque... Tiene miedo de enamorarse. Tiene miedo de enamorarse o de involucrarse, porque no le gusta el mundo, no le gusta involucrarse con un tipo que trabaja en la televisión, ponerle como vos, qué sé yo. Cuando en realidad, cuando te rechazan todas, todas te rechazan por la misma razón, no le gustás. No le gustás. No le producís nada. Nada. Y por eso te dicen que no. Y sin embargo, cuando un tipo cuenta cómo lo rechazó una mujer, nunca da como motivo ese, que es el principal y el único que existe. Así que, Beto, cuando yo cuento que una mujer me ha rechazado, he aprendido a ser la única decencia que tengo. Digo, no le gusto. Que ya es un exceso de decencia, maestro. No le gusto para nada. Gracias por venir, maestro. Un lujo. Gracias por convocarme y espero que no pasen, etcétera. Buenas noches. Que estén bien.